Yo termino a inominas, si le han inquisito estamos en un nuevo video Hoy os vengo a hablar del nuevo parche 2.2 que van a sacar mañana día 2 de marzo para consolas Y en teoría hoy día 1 para PC Y de fondo tenéis una partida en el Rainbow Six, en el mapa de Chalet y creo que quedo 10-0 si no me equivoco Así que espero que disfrutéis del gameplay y vamos a empezar hablando de la primera edición que han hecho Han puesto un botón, bueno pondrán un botón de report cuando salga el parche Que básicamente si hay un troll o cualquier cosa, un hacker o cualquier cosa así pues podrás reportarlo Supongo que esto ayudará bastante a mejorar las ranked ya que ahora hay mucha gente que se dedica a joder a los demás Lo malo es que la gente que se pila de las partidas no puede reportarla ya que al irse supongo que ese botón no se podrá aplicar Pero bueno seguimos, han añadido una Killcam en ranked A ver a mi esto no me gusta demasiado ¿Por qué? Porque si ahora hay Primage Bueno que antes ya lo sabía pero no era lo mismo Si ahora hay Primage al que maten puede empezar a mirar Killcam y ver desde donde lo ha matado Antes podía ser un poco más difícil saber de donde te habían matado Pero bueno a ver si es para mejorar en cualquier caso porque lo quieren hacer para evitar que hayan hackers Y ver las Killcams saber de donde te han matado y que no sea ninguna cosa rara está bien Pero lo malo es eso es que si te matan desde un sitio en el cual el atacante o el defensor está en sigilo Y puede matar a otro sin que ese se dé cuenta y que no sea hacker sino que esté jugando normal Es una putada si el otro está con otro pavo y le dice donde estás Pero bueno vamos a ver como avanza esto Esperemos que no influya demasiado Y que la gente tampoco se aproveche demasiado Aunque bueno si está ahí la gente está claro que va a hacer uso de ello Bueno pues pasamos a otro punto Ahora esto es de las Custom Que seguramente esto no me extrañaría que lo pusiesen No sé Por decirlo de alguna forma no muy tarde En las igualadas Que es que en las Customs han puesto una opción Que es que tengas que ganar por ventaja de 2 Es decir Si en las Ranked Geralt si vas 3-3 tienes que ganar que ganes 5 rondas Ahora en las Customs lo que han hecho es que si vas 3-3 Tienes que ganar 5-3 No te sirve 5-4 porque si vas 5-4 tienes que quedar 6-4 Es decir has de ganar por diferencia de 2 Considero que está bastante bien y la verdad me gustaría mucho que lo implementasen en las igualadas Se podrían hacer eternas algunas partidas Pero siempre sería un poco más justo que lo que hay ahora Vale Han hecho muchos cambios en Spawn Lo vamos a comentar más tarde ya que tenemos imágenes y todo aquí debajo Y a medida que vaya diciendo los mapas y que cosas han hecho Pondré las imágenes por pantalla Vale vamos a hablar ahora del sistema de emparejamiento en Ranked Supuestamente Ahora te va a encontrar con gente de tu mismo nivel O por ahí cerca Antes había un rango de aproximadamente un 5-9% Ahora mismo no sé cuánto será eso en rango Pero yo ahora mismo estoy en Platino Y hay veces que he jugado con Oros 1 Que la verdad es que está bastante lejos Es una división entera Supongo que ahora te quedará un poco más cerca En teoría es del 2 al 4 Es decir si por ejemplo estás en Oro 3 A ver Oro 3 Ponemos Oro 2 Que igual queda más Oro 3 y Oro 2 están en el mismo sitio Pues por ejemplo ahora te encontrarás más o menos gente de Oro 4 o Oro 1 ¿Sabes? Por decir algo así Y pone también que a diferencia de lo que parece que vaya a costar más encontrar partida Dicen que va a costar menos Esto habrá que verlo La verdad no lo tengo yo muy claro de que esto sea así Pero bueno vamos a darle un voto de confianza Y vamos a ver que tal lo hacen Vale pasemos ahora con los arreglos al gameplay Es decir a la jugabilidad Antes si disparabas a los pies de operadores había veces que no le hacías daño Lo han arreglado Es decir ahora cada vez que disparas al pie le va a hacer daño Esto en teoría a veces no pasaba Creo que nunca lo he visto ahora que recuerde Pero bueno está bien que lo arreglen También la gente que estaba en Rappel Si estaba usando un dron a veces se volvía invulnerable Lo han parchado también ¿Qué más tenemos? A veces las armas atraviesan paredes En teoría lo han arreglado Pero también decían que habían arreglado lo de atravesar paredes La gente, los pies y sigue ahí Pero bueno veremos Veremos a ver La verdad esto es una putada porque es muy fácil ver donde están los defensores Ves ahí una Bueno un atacante a través de una pared A veces te aparece el arma y dices ¡Oh! Un señor ¿Qué más tenemos? Vale Han arreglado cosas de Thermitalback Glass y Sledge del termita Que a veces tú ponías la termita Y no reventaba paredes reenforzadas Ahora en teoría sí El bug si pulsabas R1 y tenías la pistola A veces no se ponía Lo mismo con el Glass Esto también lo han arreglado Y con el Sledge esto es una tontería La verdad Es que en la cámara de muerte final Si salía el martillo bugueado flotando en el aire La verdad lo encuentro una tontería bastante grande Pero bueno Está ahí Y también que habían Ponen gadgets Pero básicamente son las cámaras que atravesaban objetos En el yate hay objetos que se pueden atravesar En la casa Hay unos colchones que se Hay unos cojines que se pueden atravesar Que es lo que más abajo ponen Que ahora es el Los Joder Los arreglos que han hecho los mapas En el yate han hecho un montón La mayoría son de spawns De que puntos que se podía salir fuera Antes de ronda y cosas así En Oregón más de lo mismo Habían sitios que los drones no pasaban bien Ahora lo han arreglado De la casa lo que decía Lo del cojín que atravesaban los drones Pues ahora ya no se puede Está bastante bien Porque había un bug en la habitación de los niños Que ponías el drone dentro del cojín Tú los veías a ellos Pero ellos no veían el drone Y era un chollo ¿Qué más tenemos? Bueno Arreglos en el modo espectador La verdad no los voy a comentar Ya que no No los veo No sé Nunca usé un modo espectador Tampoco sé Si lo han arreglado de verdad Y no puedo dar vericidad a esto ¿Qué más tenemos? Bueno ahora vamos a pasar Con el spawn location Ya es de lo último que queda en el parche Empezaremos con la casita En la casita han movido Un spawn Bueno movido Ahora aparece Detrás de un camión Bueno ponen que es un camión Pero parece más un coche Ahora mismo eso no sé qué es Y detrás de una valla Pondré aquí la foto El círculo rojo representa El sitio donde spawneabas antes Pero spawneabas delante Y como se puede ver en la imagen Te podían ver O sea Es bien Encima tienes dos aquí Como podéis ver los dos ticks estos Que Aparecen más adelantados Por lo cual cosa dificulta mucho Que te maten de esas ventanas Cosa que tocaba mucho los huevos Ahora vamos a pasar con Oregón En Oregón también han movido Unos cuantos puntos de spawn Como podéis ver es lo mismo que antes Tenemos aquí los ticks Donde spawnearemos ahora Y Donde spawneábamos antes Luego que este círculo rojo Representa que está delante del coche Y delante te podían ver Desde la ventana esa Que es donde nos está enfocado Después que más tenemos En Oregón también En el sitio de construcción Te podían ver Desde Puntos De defensa Y ahora han puesto Esta valla Que se puede ver aquí en color Amarillo diría que es Ahora mismo no estoy Soy de autónico O sea que no me lo tengáis muy en cuenta Pues Eso Que ahora no te pueden ver Y La verdad se agradece bastante Que hagan estos tipos de cambios Ya que es muy beneficioso Para los atacantes Ya que a veces spawneabas Y si suelen spawnear Morías Cosa que Toca bastante los huevos Tenemos otro cambio de spawn Como podéis ver Aquí lo han cambiado completamente Y spawneamos Los cinco En el mismo sitio La verdad En este mapa Habían bastantes No me había dado cuenta Casi nunca Pero bueno Está bien que lo hayan Ellos si se hayan dado cuenta Y lo cambian Que más tenemos En el clubhouse Donde está Ahí la música marchosa Y el bar Pues también tenemos aquí Otro punto de spawn Que se ha cambiado Otro punto de spawn La main gate Que la verdad es que Esta es en la que spawneé Yo casi siempre Y casi nunca me han matado Desde ahí Pero bueno No Tampoco me he fijado nunca Bueno Como podéis ver Los ticks son en el sitio de spawn Como siempre Y En los rojos Donde spawneábamos antes Este si que lo han cambiado bastante Bueno En este mapa La verdad es que Está bastante disperso Todo Es decir Comparado a donde spawneábamos antes Está todo bastante movido Vale Seguimos En el banco Ahora los defensores Antes se podían Situar en sitios Como podéis ver Lo que está en rojo Es donde se podían poner antes Que ahora ya no se podrían poner Ya que Tú te asomabas ahí Y para los de fuera Era muy difícil verte Y matarte Pero a ti matar los de fuera Era demasiado fácil O sea que Es Es un 10 por ellos esto Ya que Todo lo que sea Para ayudar a los atacantes Mejor Porque es bastante más fácil Defender que atacar Como podemos ver En la siguiente imagen También han cambiado Un spawn Que es el del otro punto De la calle No en el que se ve Bueno En la parte de la imagen Cuando te asomabas ahí Se veía el otro lado de calle Aquí lo que han hecho Es cambiar el spawn Que aparecía detrás del coche Ya que lo podían ver Desde la parte de arriba Y lo han movido Un poco más a la izquierda Es decir Apareces casi tocando la pared Seguimos con canal Han hecho el mismo Cambio Que hemos enseñado antes Es decir Han añadido como No sé que son estos Son Vale Son tuberías de metal Para que no puedas No puedan verte Desde la cocina O sea que También bien por ellos Que más tenemos Otro spawn de canal ¿De canal se llama? Si coño Que lo han movido Para arriba Para arriba Porque si no También te veía Como podéis ver Hay bastantes cambios De spawn Nos quedan ya Unos pocos Y vamos a seguir Tenemos en el Chalet En el chalet También como podéis ver Aquí nos han metido Una liada De este spawn Tío Y en mi De Ahí Nada que ver Con donde Spawneamos antes ¿Qué más? Otro spawn Que nos lo han cambiado Completamente De tirar Que spawnean Dos marginados Y tres juntitos Ahora nos han añadido Una roca Para que no te puedan ver Desde Aquí creo que es donde Daba la parte La parte De el lavabo Si no me equivoco O por ahí Y que podías salir Un poco y ver Pues ahora han puesto Estas rocas Y ya no lo puedes ver ¿Qué más tenemos? Tenemos el Russian Café El café Kalasnikov No se llama así Pero no Más o menos Empieza por acá Eso sí Vale Han quitado Este spawn Que veis aquí Lo han quitado No sé si añadirán Algún otro No pone aquí nada O sea que No creo Nos quedaremos solo Con dos spawns Para atacantes Como podemos ver En la siguiente imagen Tenemos aquí También Han movido el spawn No han puesto los tips Pero más o menos Los poneremos todos aquí O sea Lo han desplazado Un poco a la izquierda Igual que en el otro spawn Está todo desplazado Para la izquierda Y ya Creo que es el último Sí El yate Que Como es evidente Que es un nuevo mapa Y todo eso Pues la verdad Es que era evidente Que iban a hacer cambios Tenemos aquí Un spawn Que exponíamos En medio de las rocas Pues ahora nos han desplegado Dos en la izquierda Y dos en la derecha Y lo mismo En el otro punto De Spawn Que tenemos Ahora nos han añadido Una roquita Por lo mismo Que en los otros mapas Para que no nos puedan ver También Así que bueno Esto era todo La verdad es que Es un parche Bastante cargado Son 750 megas Aproximadamente De momento No han confirmado nada Así que Sé que puede haber sido Un poco pesado El final del vídeo Ya que Comentar La verdad Estos Cada punto De spawn Y todo eso Es bastante pesado Pero bueno Como siempre Espero que os haya gustado Sobre todo Que os haya sido útil Y nos vemos En la próxima chavales Y nos vemos en la próxima chavales